Y muy buenas como va a todos chavales, aquí poridori comentando un gameplay KEM No se si es el cuarto, cuarto, quinto, uno de esos, es uno de estos Pero bueno, esta no es la racha de la KEM, ni mucho menos tampoco Pero esta, la verdad es que son una racha, otra racha y luego ya racha de KEM Que me saca a lo mejor la KEM a yo que se, a 30 segundos de terminar el gameplay Osea me la saque justita, justo al final la pure y al final la consegui Y estas son dos buenas rachas porque la verdad es que me hago, mira fijaos Ahora cojo esta arma del suelo que nunca la he cogido, que la verdad está bastante interesante Lo más probable es que la pruebe más a menudo Y ahora mismo no caigo igual, era si era la F tal, la F al, no sé, no sé que arma era esta Pero la verdad es que me fue como un pepino, lo que pasa es que tenía silenciador Pero dije mira, a tomar viento, osea me voy a arriesgar Y me cogí esta arma, luego me matan y ya sigo con mi arma que ahora mismo Pues como se me ha olvidado y no le he visto lo que era, pues bueno, no me he acordado Pero esta arma la verdad es que va muy bien y por eso me la seguí manteniendo A pesar de no tener silenciador, porque no sé, me gustó tanto y veía que mataba rápido No sé si es un fusil de asalto, supongo que será un fusil de asalto, pero bueno Son dos rachas bien bonitas, una que hago justo, le consigo pues 10-11 bajas seguidas sin morir Y esta creo que es la que consigo, pues quizás sean 8 o 9 bajas sin morir Así que bueno, son unas buenas rachas que me saco en este mapa que ahora mismo no caigo cual es su nombre Pero estoy contento porque yo que sé, es una partida que en total son 59 bajas Osea casi 60, digamos 60 bajas Y 7 muertes, osea que encima me matan poquito y el gameplay en general está muy bien Osea que la verdad es que estoy contento con esto Y quiero hablaros, quiero hablaros chavales porque muchas veces me lo decís en los comentarios Y quizás es lo más probable, es que creo que ya lo he analizado Pero bueno, como mucha gente se suscribe desde entonces Os voy a comentar en este gameplay, que por cierto pues os recomiendo que veáis de principio a fin Porque os va a gustar tanto el gameplay como los consejos que voy a daros Y es acerca de como sacarse la KEM o la KEM, como decidirais llamar Es indispensable por ejemplo, lógicamente tener Mira, no, fijaos al final aquí he conseguido todas las ventajas y me matan, que quita Pero bueno, ah, tenía la EMTAR, vale, tenía la EMTAR con silenciador EMTAR con silenciador y empuñador Y fijaos voy casi más rápido que el mania que tengo delante de mi Con las rachas de... osea con las ventajas que tengo que ahora os explicaré cuáles son Que es parte también de como sacarse la KEM Que es como a mi me va mejor la verdad Pero bueno, hay muchas variantes, muchas opiniones Pero yo os voy a decir la mía Lo primero como os he dicho es indispensable tener especialista Porque es la mejor manera de sacarse la KEM Osea la manera más rápida Puedes sacarte la KEM con cualquier rancha Porque ya que la KEM simplemente son 25 bajas Y ya sin morir, solo arma Osea si haces 25 bajas con el perro No te vas a tener la KEM Ni de broma Por lo tanto, especialista Como se centra en que... En juego de arma, digamos de rushear Y no en conseguir rachas Por lo tanto Las rachas de especialista son las indispensables Las mejores para tener más posibilidades de tener la KEM Lógicamente no vais a... Bueno, fijaos Cuchillas o a una pelotuca Y hasta dije, venga ya Que si no con el cuchillo voy a tardar mucho Y me lo zumo un momento y ya está Y pillamos a K12 del suelo Osea, lo primero es ser especialista Luego, una vez tenéis especialista ¿Qué rachas recomiendo yo? Bueno, yo siempre Osea, sea su fusil, fusil de asalto Tengo ya unas rachas Una lista de ventajas Que siempre utilizo A ver si me acuerdo sus nombres Porque me lío A ver, son 6 Vamos a... Voy a empezar a decirlas A ver si me acuerdo poco a poco Ay, poco a poco Ay, poco a poco Ay, chula Maratón Peso ligero Espero que esos sean los nombres Pero supongo que también me entendréis Maratón Peso ligero Carroñero Línea dura Vale Agilidad Agilidad Creo que es el que hace que Apuntes más rápido con el arma Después de sprintar Y me queda una Que ahora mismo No creo Cual es Me cachi la mar Pero bueno Ya si me matan Pues aparecerá al principio Abajo a la izquierda Y si no Y si no Me he fijado que Osea En el segundo 0-0 Osea Vamos Nada más empezar el vídeo A la izquierda lo pone Fijaos a ver si lo pone Ahí No lo pone ahí Bueno Abajo a la izquierda Osea Ahora retrocedéis al principio El vídeo Y ahí pone a la izquierda Del gameplay Las rachas que tengo Vale Osea Si Exacto Las rachas Las ventajas Las ventajas Bueno es que en verdad son rachas Y las rachas son unas ventajas La verdad es que Bueno un poco curioso eso Un dato Ahí como dato lo dejo Y Eso es básicamente lo que tengo Luego De las tres que me pongo Para conseguir poco a poco Es la de desenfundado rápido Que ya es directamente a punto Más rápido con el arma No después de sprintar Sino Osea Ya estando apuntando Ya estando Ya estando con el arma quieta Vale Osea es como un doble apuntado rápido Uno te ayuda a apuntar más rápido Osea Uno te ayuda a preparar el arma Después Mientras Después de sprintar Y otro te ayuda a apuntar rápido Osea Las combinas las dos Que es lo que hago yo Ya es una mortalidad Y por lo tanto Pues te Ya os explicaré A lo largo del gameplay Porque elijo eso Luego tengo ping P-I-N-G ¿Por qué tengo eso? Porque me detecta A los enemigos Osea Si yo por ejemplo Mato Mira fijaos Mato a este En el radar Me van a salir como unos circulitos Que es como una minión de expansiva Que te señala Donde hay más enemigos ¿Veis? Aquí he matado a este Osea Bueno Había matado antes a unos Y me ha señalado Que ahí había otro Así que yo ya estaba preparado Por lo tanto El ping la verdad Viene muy bien Si miráis el mapa Después de matar Si no estáis acostumbrados A mirar el mapa Después de matar a alguien Os recomiendo Que no os la pongáis ¿Vale? Y después Tengo Esta ¿Cómo se llama? Esta habilidad Osea Bueno Creo que se llama esta habilidad Que es que simplemente apunto Mejor Osea Ay Como me expreso Uy Me caché la mara Que tiene Menos retroceso Digamos Osea Que es más estable el arma Cuando disparo No se me desvía tanto Para los lados Ni esas cosas Y cuando consigo Todas las bonificaciones Si no me equivoco Si no me equivoco Que creo que no me equivoco Tengo La que Hace que Los 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 Satcom Enemigos Se hagan tuyos Tengo La que hace Que los satcom No te detecten Y Si queda un hueco Ese hueco Creo que Es Para que Cuando mato a alguien No lo No lo señala Osea Lo mato No señala Sabéis que cuando matas a alguien Sale una calaverita Como de en plan Aquí han matado a un compañero tuyo Pues Cuando matas a alguien Creo que no sale eso Que es lo que hace Pues que yo si mato a alguien El enemigo le cueste más estar atento Si no me equivoco Os lo digo Ahí Si os habéis fijado Justo mi perro Ha saltado Para matar a uno Espérate Es mi perro Espérate No puedo tener un perro Ese perro que hay ahí moviéndose No creo que sea el mío Espérate Me ha asustado Porque es que Veo que nos está haciendo Pues no Había un perro ahí justo Que iba a matar a uno Y justo en el instante Antes de darle el perro Se han desconectado los enemigos Así que bueno Por eso también Tardé un poco más En sacarme la KM Porque Se fueron casi todos Y bueno La paliza que les demos Era la impresión Que quedaban en plan Como dos enemigos O tres o cuatro Se fueron bastantes Y eso me dio rabia Porque dije Micho Que estoy aquí a punto De sacarme la KM Y se han ido todos Y pues nada Al final sí que Más o menos Gracias a mi rusheo Ah fijaos sí El perro sí que era mío ¿De dónde saca el perro? Como no sé Tendría que haber sido De un paquete de ayuda Ni me he fijado Pero bueno Lo que os digo Son esas las ventajas De todas maneras Tengo tanto un gameplay Anterior Comentando acerca De estas ventajas De cómo sacarse la KM Si no me equivoco Como también tengo Un gameplay De mis mejores clases Bueno eso es más que gameplay Ya es un video informativo Porque de gameplay No tiene nada Que es pues eso Personalizando mi armamento Por lo tanto Ahí también podéis ver Exactamente Cómo tengo las cosas Puestas Así que básicamente Esto era una guía De cómo poneros las ventajas Y el arma El arma Y el arma Siempre tiene que tener Silenciador y empuñadura Indispensable Indispensable Y si el arma ya viene Con un silenciador acoplada Pues le podéis poner O cargadores ampliados O Una mirilla Si nos gusta su mirilla Pero Yo siempre tiro De silenciador En puñadura No fallo nunca Así que es mi O sea Ya Esas son Básicamente La mejor La mejor Armamento que podéis tener Para sacaros la KM Y luego a la hora de jugar Fijaos Es bueno Si podéis Yo nunca juego con amigos La verdad O sea El 99% El tiempo no juego Juego solo Porque casi lo poco que juego Pues lo suelo jugar solo Por lo tanto Yo os recomiendo eso Que os rusheéis Que vayáis a tope Si sale bien bien Y si no sale mal Pues no os preocupéis O sea Mucho mejor un gameplay Que sea pues a lo loco Que sea aburrido Y una KM campeando O sea Eso no tiene gracia Lo mejor es ir a lo loco Y como veis aquí Ya justo me la saqué Cuando quedaba poco tiempo Así que estoy muy muy contento Por este gameplay Así recordad chavales De apoyarlo con 200 likes Si os ha gustado mucho Y si os ha gustado más Pues le dais más Y si os ha gustado menos Pues no le dais a nada Y ya está ¿Vale? Y nada Aquí muero Fijaos mi KM Mata a uno Completamente una super KM Destructiva Mundial de la muerte Así que nada chavales Muchísimas gracias por todo Recordad suscribiros Si no os habéis suscrito Y nada Cuidaos mucho Y hasta luego amigos Adiós